5. Antibacteriano e inodoro, los calcetines deportivos Coscape para hombres y mujeres están hechos de algodón de fibra larga de alta calidad. El tejido es suave, no irrita la piel, tiene una excelente resistencia a la abrasión, transpirabilidad y absorción de humedad, y no es fácil de crear bacterias, manteniendo los pies secos todo el tiempo sin olor, muy adecuado para el deporte y la vida diaria. Proporcione protección deportiva, la parte inferior de estos calcetines antiampollas tiene un acolchado grueso, que puede brindar protección adicional para sus pies, y ayudar a amortiguar la vibración generada durante el ejercicio. El talón y la punta reforzados aíslan la fricción entre los zapatos y sus pies y mantienen lejos de frotar lesiones, mejorar la seguridad y la comodidad. 85% algodón, 10% poliéster, 5% elastano, lavar a máquina, lavar a mano, suave cómodo, 85% algodón, 10% poliéster, 5% elastano, instrucciones de cuidado. Número 4. Muy contenta con el producto. Largo adecuado. Las gomas sujetan pero no dejan esas marcas habituales después de un tiempo de uso, y no se bajan. Los esperaba un poco más gordos, pero aún siendo más finos se compensa con el confort, lo cual es un plus, porque no tienes la sensación de que te apriete más la zapatilla. Llevo poco tiempo con ellos, así que no puedo hablar de durabilidad, pero sí puedo decir, que para mi sorpresa, no encogen en la secadora. Ah, y no promociono la marca de nadie, al no tener ningún logo. Lo dicho, muy contenta. Esperando que tengan tallas más pequeñas para poder comprarlos para mis hijos, que los gastan a diario. Los recomiendo 100%. Número 3. Ajustan bien a la talla, bien la felpa y arriba transpira. Del tobillo tiene una altura de 10 cm TRS. No aprieta la goma. Quizás un poco de licra. Se nota algo. No son 100% algodón. Pero muy cómodos. Número 2. Puma Sport Crew Lightweight. Respe costuras planas para una irritación cera. 65% algodón. 28% poliéster. 5% poliamida. 2% elastano cierre. Elástico. Lavar a máquina. Calcetines redondos. Cómodo acanalado. 3. Uno para un ajuste perfecto. Número 1. El deporte tiene el poder de transformarnos y empoderarnos. Como una de las marcas deportivas líderes en el mundo, es natural que queramos estar en el mismo campo de juego que los atletas más rápidos del planeta. Para lograrlo, la marca Puma se basa en los mismos valores que hacen a un excelente atleta.